Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Esto que acabamos de leer está en Filipenses capítulo 2, versos 14 al 16. Y de estos versículos, quiero resaltar tres cosas que te ayudarán a abrir tu entendimiento frente a lo que Dios nos pide a través de su palabra. El primero de ellos, y que más resalta, es que debemos vivir sin quejas, sin quejas ni contiendas. Yo sé que has sido esa persona, y también has conocido personas que todo el tiempo tienen algo que decir, que siempre se están quejando y viven peleando hasta el más mínimo detalle. Y esto es todo lo contrario a lo que el Señor nos pide que hagamos como hijos suyos. Él nos pide que nos sobrepongamos a las situaciones, que seamos firmes y seamos un ejemplo frente a una generación que está literalmente torcida, dañada, que ha olvidado el diseño original de Dios. Por eso es que la Biblia es tan contemporánea, para cualquier instante de la existencia, porque siempre la civilización ha estado en constante retroceso. Y siempre ha decidido alejarse de Dios. Por eso, Él mandó a Su Hijo unigénito para morir en la cruz, para que volviera ese diseño original que Él desea. Y es que nos acerquemos a Él y nos relacionemos con Él. Y la única manera de hacerlo es que tú y yo lo escojamos como nuestro único Salvador y comencemos a tener una relación real con Él. Así que, después de conocerlo y aceptarlo, y comenzar a tener una relación verdadera con el único que lo merece, se haga inevitable el darlo a conocer y ser luz, y ser testimonio en medio de un mundo muy triste, un mundo que está lejos de Dios. Por eso, es que el Señor te invita a que seas diferente, a que marques la pauta y decidas hacer lo correcto. Y no caigas en esto que es tan normal en el mundo, que caigas en decidir vivir quejándote, inconforme de situaciones donde el Señor ya tiene el control. El segundo punto que resalta en estos versículos es que el Señor nos ha hecho hijos de Él. Al ser sus hijos, somos elegidos, somos diferentes, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para contar sus maravillas, para ser testimonio de su amor. Es tu deber, es mi deber poder extender el Evangelio a través de nuestras decisiones, a través de lo que somos. Pero tenemos que apropiarnos de ser sus hijos, olvidarnos de nuestra antigua naturaleza pecaminosa y decidir ser luz en medio de la oscuridad. El Señor nos está llamando a brillar como nunca. Dios nos está llamando a ser luz en las tinieblas, a ser la sal de la tierra. Y eso es una responsabilidad muy grande, porque cuando uno toma un alimento sin sal, es horrible, porque no tiene sabor y la diferencia es tan grande. Por eso es que el Señor nos manda a hacer sal, nos manda a brindar sabor, a brindar un toque único a la vida de cada una de sus creaciones. Porque Él nos ama sin límites y quiere adoptarnos como sus hijos. Por eso es que no se trata solamente de aceptar a Cristo en nuestro corazón, sino tomar este llamado tan grande de ir por todo el mundo, compartir de su verdad. Esto no significa tomar un avión y dejarlo todo, que está bien si el Señor te dice que lo hagas, pero realmente significa ser luz donde estés, en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar. Dios te llama a ser luz y debemos apropiarnos de esto. Y el último punto que quiero resaltar dice, manteniendo en alto la palabra de vida. Esta tiene que ser tu bandera. La palabra de Dios tiene que ser la única que te dé dirección y que guíe tus pasos. Cuando uno mantiene en alto algo, es porque se siente orgulloso. Y esto nace como consecuencia inevitable de conocer la salvación de Cristo. ¿Cómo no sentirnos orgullosos frente a semejante sacrificio? ¿Y cómo no volver su palabra el único manual de vida que vale la pena? Si es la mejor forma de poder abordar cada uno de nuestros días en la tierra. Por eso y muchas otras razones, mantener la palabra de Dios en alto es lo mejor que podemos hacer. mantenernos sin quejas, olvidándonos de lo que el mundo nos dice y siendo siempre sus hijos, que lo entienden y se convierten en la sal de la tierra. Que se convierten en el instrumento perfecto de Dios para darlo a conocer. Ahora te pregunto, ¿qué estás esperando para hacer viva y eficaz su palabra en tu vida? Oremos. Dios mío, hoy más que nunca, comprendo la importancia de ser diferente al mundo, de estar sin queja y confiar en el plan perfecto tuyo. Te pido que me ayudes a ser un instrumento tuyo para poder ser diferente y marcar un precedente de victoria en ti. Te pido que pueda ver tu gloria y ser un vehículo de bendición para todas las personas que me rodean. ¡Qué maravilloso eres, Señor! Es hermoso ir a tu palabra y poder disfrutar de tu verdad viva y eficaz en mi vida. No hay nada más importante que tu verdad. No hay nada más importante que tu verdad. Por eso, hoy declaro que todo lo que salga de mi boca será hecho por tu sangre preciosa. Declaro que cada mañana voy a poder escuchar tu voz de forma clara, que nada me apartará tu verdad de mi vida y que podré ser tu reflejo en cada momento de mi vida. Señor, te pido que me recargue de tu fortaleza, de tus estrategias, de tu sabiduría e inteligencia y que pueda sentir tu Espíritu Santo obrando en mi interior en cada cosa que haga. También, ayúdame a entender que es necesario parar, respirar e invertir en mi relación contigo para poder ser luz para las naciones. Comprendo que la Biblia es el manual que me has entregado para salir de la tierra en victoria. Por eso, te pido que me ayudes a seguir tus consejos y tus mandatos al pie de la letra, pues una y otra vez compruebo que no hay mejor opción que rendirme delante de ti y acogerme a tus consejos magníficos. Hoy decido tomar cartas en mi vida y comienzo a realizar cambios para poder estar más cerca de tu propósito y rompo con todas las mentiras que el enemigo me ha hecho creer diciéndome que debo llenar mi vida de queja e inconformidad. Pues esto no es lo correcto, ya que tú me invitas a esperar en ti. Dios, tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Sólo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, eres mi roca y mi salvador en quien encuentro protección. El poder que me salva y mi lugar seguro. Eres mi respuesta oportuna. Eres mi motivación. Eres todo para mí. Y por eso declaro que este año será un año victorioso donde escucharé tu voz de forma clara y viviré en tu presencia y verdad constantemente. Señor, te entrego mi vida. Te entrego lo que soy. Ayúdame a ser luz en medio de cualquier circunstancia. Líbrame también de situaciones de injusticia y si me veo expuestas a ellas, sé tú quien lucha por mí. Te amo y te exalto, Señor. Me comprometo a obedecerte y a darte a conocer a través de mi testimonio y a través de mi forma de actuar. Ayúdame a cada día ser más como tú. En tu nombre. Amén y Amén. Para finalizar, te reto a que te conviertas en ese testimonio amado por Dios aquí en la tierra. Ya no te dejes llenar de quejas ni envidias ni nada que no provenga de Dios. Al contrario, llena tu vida de la mejor energía y de todo lo que el Señor quiera hablarte a ti directamente. Te invito a que ores con toda la fuerza de tu corazón y puedes hacerlo junto con nosotros en nuestro canal de Oraciones Poderosas. suscríbete y acompáñanos todos los días con estas oraciones que cambiarán tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga.